Con gran expectación iniciará la tercera etapa de la exposición ganadera de la Feria Nacional de San Marcos 2018, en la cual se presentará ganado lechero y una exhibición ecuestre de primer nivel. Así lo manifestó el titular de la CEDRAE, Manuel Alejandro González Martínez, quien además señaló que los días miércoles y jueves la exposición permanecerá cerrada para el cambio de ganado, no así la isla San Marcos que continuará con sus actividades normales. Es la etapa de ganado de leche, es la etapa de porcinos y los caballos españoles. Realmente vamos a tener lleno total, vienen 370 vacas pintas, vacas de leche, y son alrededor de 140 cerdos. Las caballerías están todas hasta el tope, son 120 fijas, más 45 adicionales que trajimos para los caballos españoles. Vamos a tener calificaciones prácticamente todo el viernes, sábado y domingo, y se empata mucho con el evento de Expo Leche que vamos a tener ahí en el centro de convenciones. El funcionario estatal mencionó además que esperan en este año rebasar los 7 millones de visitantes, y más en esta última etapa de ganado lechero, pues coincide con una importante Expo Lácteos en el estado, lo que atraerá a gran cantidad de empresarios de este ramo del sector primario. Bueno, en la isla la expectativa de este año era sobrepasar los 7 millones de visitas en toda la isla, en su complejo, no solo en la ganadera, sino en los juegos, centro de convenciones, y los pabellones hechos en Aguascalientes y la agroalimentaria. Como negocio, como tal, todavía no tenemos una cifra final, habría que censar ya bien con todos los ganaderos, todos los expositores, para ver cuál fue el impacto económico que tuvo. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos de Luna, para Informativo, Adrián Martínez.